hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un vehículo ficticio de la marca hot wheels y este es un vehículo que ya hemos revisado anteriormente pero el que revisamos anteriormente es decir hace ya un año tenía otros colores era amarillo con rojo pero éste tiene un patrón de colores diferente y bueno de hecho éste lo compré precisamente en una en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile me costó bien barato como dos mil y tres mil más o menos eso me costó estautito y por fin ahora lo tengo aquí en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el drone duty versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este autito se llama drone duty y como yo ya le expliqué anteriormente en mi otro vídeo review que hice de mi otra versión de este mismo es que el drone duty precisamente es un vehículo autónomo o sea un vehículo robótico el cual como pueden verse esto esto se puede desprender y esto puede actuar como si fuera un drone la parte de arriba la carrocería me refiere bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver qué podemos ver que este vehículo eléctrico autónomo es de color naranja y también azul como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son de color blanco como ustedes pueden apreciar podemos ver que lo que es la parte de 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 arriba de la carrocería o sea el drone es de color azul bueno podemos ver que ahí dice la palabra drone rodeada ahí por unos por uno por un patrón de colores naranja y negro bueno acá podemos ver el logo de la marca hot wheels que está aplicado en blanco al igual que tiene una franja blanca también bueno acá podemos ver que en este y entre este patrón de colores naranja y naranja y negro podemos ver que dice el nombre de este modelo drone duty bueno tiene simulado también este sensor como usted puede apreciar sus turbinas también las tiene simuladas y ahí podemos ver que tiene otro otras turbinas más pequeñas o sea tiene 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 cuatro turbinas pequeñas y dos grandes en total tiene en el no en realidad tiene cuatro turbinas pequeñas y cuatro más grandes o sea tiene ocho en total y bueno bueno y acá podemos ver que tiene simulados también sus faros como ustedes pueden apreciar y bueno muy muy bonito este este drone y bueno y podemos ver ahí que tiene a un piloto en ambos costados como ustedes pueden apreciar y bueno y y cómo se desprende esta pieza bueno fácil se se saca y esto puede volar como si se tratara de un vehículo real precisamente y bueno y aquí podemos ver claramente todo lo que son la parte la parte eléctrica de este vehículo y bueno ahora vamos a volver a incorporar el drone al vehículo y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels al igual que los fanáticos de otra marca de autito diecats también se lo recomiendo 100% y a los fanáticos de los de los vehículos diecats de todo tipo lo mismo también se lo recomiendo 100% incluso los que son fans de los vehículos eléctricos y bueno como yo ya le dije anteriormente este lo compré en una pequeña juguetería especializada en un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó un precio bastante bajo como la mayoría de los hot wheels que me y matchbox y de todos esos vehículos que me compraba anteriormente y me encantó mucho esta versión a pesar de que ya tengo una pero quise tener otra más otro drone duty y por fin ahora este lo estoy revisando y lo tengo por fin en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao